Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Estamos en un pequeño receso en medio de este 2022, donde para el resto del año ya tenemos algunas series confirmadas que se estrenarán, como lo son la reciente serie de Andor de la cual tuvimos un reciente trailer final, y por si fuera poco en el resto del año veremos también los 6 cortos de Tales of the Jedi, ampliándonos la vista de Ahsoka Tano y el Conde Dooku como un Jedi. Pero también a la par se vendrá la serie animada del Bad Batch en su temporada 2 con sus 16 episodios, conectando así hasta el año 2023, Mastis. Y justo en ese 2023 tras el Mandalorian 3, continuaremos con la serie de Ahsoka Tano al lado de Sabine Wren que ya se está grabando, una serie escrita y casi dirigida en su totalidad por Sande y Filoni. Filoni es mi pastor, nada me faltará. Por todo esto, Mastis, en los últimos días se han ido liberando más y más noticias sobre todas estas series, y por eso revisaremos las 4 más masivas noticias que tienen que ver sobre las series de Star Wars que veremos próximamente. Así que sin más preámbulo, entrando en la primera miscelánea sobre la serie de Andor, con su próximo estreno el miércoles 21 de septiembre con 3 episodios lanzados al mismo tiempo, Mastis, con esto también tenemos algunas nuevas imágenes, en las cuales vemos a Andor en plena acción, y también en otras con el planeta donde vive su familia que es Feryx, esto al lado de un nuevo personaje de nombre Marva, el que es interpretado claro por Fiona Shaw. Y ojo que aunque no se ha confirmado, Mastis, esto nos da un aire de que bien ella podría ser su madre, o tener una importante conexión con Cassian, porque sabemos que ahí toda la familia de Andor habita en ese planeta de recicladores, Mastis. Pero ahora también sabemos que la serie, en su temporada 1, correrá en sus 12 episodios desde el 21 de septiembre hasta el miércoles 23 de noviembre, donde ahí se dará su final de temporada para que lo tengan en sus agendas. Y no se olviden de que Andor también tiene confirmada una temporada 2, pero justo tras el éxito de las audiencias que fue la serie de Obi-Wan Kenobi, siendo en realidad la serie más vista de la plataforma de Disney+, desplazando a otros productos de Marvel como lo fue la serie de Miss Marvel, ahora pues la propia plataforma de Disney+, acaba de cambiar la cosa a Mastis para que Marvel y Star Wars no se crucen y esto implica a la serie de Andor y a She-Hulk, ya que se confirmó que estas series no se cruzarán en sus días de estreno, ya que Andor estrenará todos sus episodios los días miércoles entre septiembre a noviembre, y She-Hulk por su parte movió su fecha de estreno a los días jueves, desde el 18 de agosto hasta el 9 de octubre. Así que esto, para los amantes de ambos universos como su propio servidor, hará que respiren las series de Star Wars y de Marvel entre sí, para que haya tiempo de verlas cada día. Ok, pero esto también nos lleva a nuestra segunda miscelánea sobre las fechas del Bad Batch en su temporada 2, Mastis. Porque ahora con el cambio de Andor movida 3 semanas después hasta el 21 de septiembre, esto aparentemente la ha juntado en su totalidad con la temporada 2 del Bad Batch. Recordemos que la Celebration del 2022, cuando se anunciaron las fechas para estas series de Star Wars, ahí se dijo en medio del tráiler de Lote Malo, que esta serie llegaría en su temporada 2 el 28 de septiembre de este año, supuestamente un mes casi después del estreno de Andor, pero ahora aparentemente solo están separadas por una semana. Y ojo que el Bad Batch tendrá 16 episodios semana a semana, así que si nada se mueve más adelante, esta correrá hasta el 11 de enero del 2023 donde supuestamente terminaría. Pero aquí digo Masters aparentemente en las fechas, porque es muy posible que la fecha de estreno del Bad Batch 2 se mueva por algunas semanas, precisamente porque se movió Andor para que no se empalme tanto tiempo con la serie del espía rebelde. Y eso pues es una gran posibilidad por todos los cambios que ha tenido en los últimos días Disney+, como ya lo vimos con Andor o con She-Hulk. Y esto únicamente lo digo como una especulación responsable e informada con todo lo que conocemos. Y la clave para saber si Bad Batch mantiene o no su fecha en su temporada 2, será la próxima expo D23 de Disney, la cual se dará en un mes más entre el 9 al 11 de septiembre Masters. Así que anótenlo en sus agendas porque creo que ahí se dará no solo el trailer final del Bad Batch 2, el cual me atrevo a decir que es algo casi seguro que lo veremos ahí en la D23 previo a su estreno. Sino que seguramente también en esa expo de Disney, ahí se nos confirmará si el Bad Batch 2 mantiene su fecha del 28 de septiembre que ya se nos dio, o si la mueven unas 3 o 4 semanas como hicieron con Andor. Después de todo no nos olvidemos que estas dos series ya están terminadas y las pueden poner cuando quieran, pero si la mueven pues sería para que no coincida con Andor, porque las dos estrenarían el mismo día y así las dos podrían respirar de inicio a fin. Para que así el Bad Batch 2 inicie hasta que Andor esté a mitad de la temporada 1, como originalmente estaba planeado entre este tándem. Y personalmente, Masters, yo me inclino a que lo más posible es que sea la segunda opción, o sea que retracen el Bad Batch unas semanas, pero nunca se sabe, así que mucho ojo con los anuncios de la D23. Porque ya está confirmado para esa expo que no solo Marvel tendrá muchos anuncios, sino que también Star Wars tendrá su propio panel, donde seguramente no solo sabremos más del Bad Batch y su temporada 2, sino también algo extra de Andor previo a su estreno, y sobre todo anuncios jugosos de las series futuras del 2023 y más allá, inclusive el casting que no conocemos de varias de estas series live action. En ese sentido, creo que podemos saber mucho más de otras series como Tales of the Jedi que llega al final de este año, o de las que sabemos muy poco como Skeleton Crew o The Acolyte, de las cuales prácticamente desconocemos su cast, y las dos ya estarán en fase avanzada de producción para entonces, ya que no nos olvidemos que Skeleton Crew ya se está grabando en California, y The Acolyte se grabará en Inglaterra al final del año, Masters. Así que ojo con ese fin de semana de la D23 en septiembre, porque tampoco nos olvidemos que hace unos años, justo en esa expo nos anunciaron con bombo y platillo tanto la serie de Cassian Andor con Diego Luna, y la del propio Obi-Wan Kenobi con Neewon McGregor. Es así que llegamos a nuestra tercera noticia que tiene todo que ver con la futura entrega del videojuego de Jedi Survivor, y la historia que le seguirá al caballero Cal Kestis tras el videojuego de Jedi Fallen Order que fue su parte 1, ya que sabemos por varios insiders que la secuela de Kestis llegaría hacia el mes de marzo del 2023. Pero eso en realidad no es lo único, ya que semanas atrás, como se lo reporté en este canal, Masters, la excelente fuente de Hollywood que es el buen Christian Harloff, reportó un curioso rumor que parece que se está cocinando a fuego lento. Ya que este presentador nos dijo en su show que había escuchado con sus propios contactos allá en Los Ángeles que Disney Plus y Lucasfilm estaban cocinando una serie live action de Cal Kestis, y esto con el actor Cameron Monaghan incluido, algo que claro, era un tremendo bombazo. Y lo masivo de esto, Masters, es que esta vez fue el propio Cameron Monaghan quien nos abrió toda una ventana de posibilidades para que esto se confirme. Y esto se dio por medio de una entrevista que tuvo el actor de Cal Kestis ante Screen Grant ante el reciente thriller de Paradise Highways que está promocionando. Y aquí, ante la pregunta de este medio, el actor respondió lo siguiente sobre si un día interpretará a Cal Kestis en el live action de Star Wars, y esto fue lo que Cameron dijo. Bueno, desde luego que hay interés, es todo lo que puedo decir. Y esto, Masters, el actor lo dijo inclusive entre risas. Y claro, es una declaración breve, pero al mismo tiempo muy reveladora por dos cosas. Primero claro, porque ya tenemos el enorme contexto de Christian Harloff, que nos dijo, como ya señalé, que hay planes dentro de Lucasfilm para ser una serie futura de Cal Kestis. Además, pues, el propio actor tiene mucha experiencia no solo en Star Wars, sino en distintas series y películas de Hollywood. Pero la segunda cosa es clave, sobre todo que nos diga que no puede decir más. Porque como lo señala la fuente o también Star Wars Newsnet, seguramente esto se debe a que tiene firmado un gigantesco NDA o contrato de confidencialidad, como todos los actores hacen. Y esto seguramente, pues, es por los videojuegos de Fallen Order y Jedi Survivor. Pero también, dado al éxito de la primera parte de ese videojuego, estando en el top 10 de ventas en su año de lanzamiento, creo que esto seguramente nos termina por decir que aquí hay gato encerrado, ya que posiblemente una serie de Cal Kestis aún esté en fases muy iniciales de desarrollo como una potencial secuela a Jedi Survivor. Pero el gran hecho de que se nos diga del propio Cameron que sí hay interés, nos habla, pues, que todas las partes están interesadas en que suceda, tanto el propio actor como los estudios. Así que en realidad esto es verdaderamente masivo para el futuro de Star Wars, porque nos podría dar un protagonista Jedi en plena época imperial para seguir contando la persecución de los Jedi por medio de Darth Vader y sus inquisidores, con un personaje a diferencia de lo que vimos en Kenobi prácticamente nuevo, y que en realidad no es un personaje que esté atado a nada o a ninguna idea preconceptualizada. Y eso, pues, es lo verdaderamente jugoso del asunto, Masters, porque se puede hacer con Cal Kestis lo que sea, incluso hasta sobrevivir hasta los tiempos del Philoniverse. ¿Por qué no para un día incluso verlo al lado de Ezra Bridger, Ahsoka Tano y el propio Luke Skywalker? Así que desde mi propia perspectiva, me parece que estamos muy cercanos a que se revele de manera oficial una potencial serie de Cal Kestis en Disney+. Quizás como una lejana posibilidad en una próxima D23, pero creo que definitivamente hay muchas más posibilidades para que cuajen las cosas un poco más delante hacia la Celebration del 2023 del mes de abril en Londres. Pero al menos todo esto en su conjunto nos da una buena perspectiva de que algo sí está sucediendo para ver al Jedi en una serie de Disney+. Así que entrando ya en nuestra cuarta noticia final sobre la serie de Ahsoka Tano, la cual también tiene mucha relación con el Mandalorian porque será la serie que le seguirá al mando en el 2023, recordemos que la serie de Ahsoka nos traerá de regreso a la Togruta y a la propia Savine Wren en esa gran búsqueda por Ezra Bridger y el gran almirante Throne, continuando así los eventos del epílogo de Rebels. De aquí con esto, Masters, tenemos un interesante aporte y es que ambas actrices que protagonizarán la serie de Ahsoka, es decir, para los papeles de Lady Tano y Savine Wren como son Rosario Dawson y Natasha Liu Bordizo, ellas dos estuvieron en una reciente entrevista con Entertainment Weekly donde pudieron hablar largo y tendido sobre lo que es estar filmando una serie de Star Wars como lo es Ahsoka y sobre todo con esto dándonos mucho más contexto del rodaje, algo que aporta mucha carnita de lo que veremos en sus roles el próximo año. Y sobre esto fue primero nuestra Savine Wren en el live action, es decir, Natasha Liu Bordizo, la cual fue confirmada en la Celebration 2022 que en esta entrevista con Entertainment Weekly nos dijo que su proceso de casting para ser elegida como Savine Wren fue en realidad bastante rápido, ya que básicamente Jon Favreau le dijo cara a cara que la quería y reveló incluso Masters que fue elegida para el papel de Savine hace más de un año. Y ojo, esto es oro puro porque no solo nos habla de que Favreau y Filoni la ven como perfecta para el papel de Savine, sino que es un gran hecho saber que estaba casteada un año antes de iniciar el rodaje de Ahsoka, curiosamente pues cuando inició para rodarse la temporada 3 del Mandalorian, una que se filmó a lo largo de buena parte del final del 2021, donde inclusive tuvimos informes que Rosario Dawson filmó en esa temporada 3 como ya nos dijo Kevin Smith. Y la cuestión aquí, si unimos todos los puntos Masters, es que me parece que esto está abriendo mucho la posibilidad a incluso poder ver a Savine Wren mucho antes de la serie de Ahsoka pero en el Mandalorian 3. Después de todo, Natasha llevaba casteada más de un año y posiblemente esta antelación de elegirla en el papel era precisamente para aparecer en el mando 3. Y esto lo digo Masters, únicamente como una especulación responsable con todo lo que conocemos, sobre todo pues porque todos los actores firman contratos para diferentes series. Pero sobre todo lo digo porque ya sabemos que Ahsoka estará ahí y porque de una u otra forma Mando 3 será un puente conectivo para todo lo que veremos en la serie de Ahsoka, como ya antes también lo fue la temporada 2 o el libro de Boba Fett. Así que para el fandom casual que no ha visto la serie animada de Rebels, Mando 3 podrá ir planteando el porqué del viaje que hizo Ahsoka con Sabine Wren. Después de todo las propias actrices ya nos dijeron en la entrevista que la serie de Ahsoka se explicaría por sí sola para quien no haya visto Rebels. Y esto me hace pensar a que seguramente veremos a Sabine Wren antes Masters para que todo el mundo la conozca y esto también hace más y más sentido porque ya vimos en el reciente trailer del Mandalorian 3 en la Celebration del 2022 que solo se mostró para asistentes a que veremos de vuelta no solo a Bo-Katan Kreeze sino al planeta Mandalore destruido y a un montón de mandalorianos nuevos que están presentes en la serie por todos lados tal y como la excelente fuente que es Making Star Wars lo reportó hace meses en filtraciones así que en realidad me parece que está puesta a la mesa para la venida inicial de Sabine Wren en el Mandalorian 3 antes de que se estrene la serie de Ahsoka. Pero ahí claro no acaba la cosa ya que en la entrevista que también está en video Masters Rosero 12 nos dijo sobre su rol de Ahsoka que ella normalmente tarda 3 horas en caracterizarse como la togruta sino que en esa entrevista dijo otra cosa que es carnita pura para el personaje que todos conocimos de joven a diferencia ahora de su versión live action que es mucho más madura ya que Rosero explicó que veremos en Ahsoka a un personaje que resonará mucho con la comunidad de fans porque a sus ojos es un personaje bastante humano donde ella intentó tener un balance entre los problemas y deseos que tiene Ahsoka en su madurez pero que sobre todo es un personaje sumamente afectado por las relaciones emocionales y personales que tiene es decir como nos dice la propia Rosario Ahsoka será un personaje profundamente emocional muy distinto a lo que conocemos del código Jedi de no tener apegos porque ella si los tendrá en su serie claro apegos que conocemos muy bien hacia Sabine Ruen o hacia su propio maestro Anakin Skywalker o también hacia el hijo de su mentor como ya lo vimos en el libro de Boba Fett con Luke Skywalker y desde luego también por su amigo el Jedi perdido Ezra Bridger que es el centro de todo pero lo que es mejor es que Rosario nos dijo que le encanta la decisión que tomó de Filoni para Ahsoka en su trama en esta serie porque debemos madurar y evolucionar a este personaje que todos conocimos desde su adolescencia y sobre todo explicó que Ahsoka tiene aún hitos pendientes por alcanzar en su vida y todo esto Master si en realidad no me parece oro puro porque recordemos que tenemos casi una o dos décadas muy nebulosas en la vida de Ahsoka Tano en las series donde sabemos muy poco de cómo evolucionó de esa joven de Clone Wars a la gran maestra luminosa en la que se convirtió más tarde como una quasi jedi vaya todo esto nos dice que entenderemos en qué punto de su viaje personal estará en la serie de Ahsoka en este sentido que nos digan que alcanzará un nuevo hito y que veremos claramente cómo piensa en su madurez es algo que nunca hemos visto hasta el momento en su historia personal en ningún contenido y que también nos dará mucha carnita de cómo evolucionaron todos los jedis supervivientes a los tiempos del imperio galáctico tanto Luke Skywalker Ahsoka Tano o Ezra Bridger y eso pues es oro puro y por eso también me tiene tan emocionado lo que podremos ver en conjunto con ese tándem que será Mandalorian 3 y la serie de Ahsoka que dará mucha carnita de cómo evolucionaron Ahsoka Tano Sabine Ren y todo en relación a los tiempos tras la caída del imperio pero si también querés saber el todo explicado del reciente trailer final de Andor esa historia te dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras y recuerde nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra del imperio ¡Gracias!